El exponente de merengue urbano, Omega el Fuerte, ha vuelto a las andadas y ha protagonizado otra discusión tras un roce vehicular en la avenida George Washington. El señor le rebasó, Omega se le pegó y hizo que el señor lo chocara, no le hizo nada a la guagua, bueno sí, le hizo un rayoncito. De acuerdo a lo que se observa en el video publicado en la página de Instagram de arroba accidentes rd, el exponente lucía bastante agresivo y enojado. En la narración de una persona que se escucha, Omega estaba buscando problemas porque el señor iba tranquilo, Omega iba lento y el señor lo rebasó, pero Omega se le pegó y hizo que el señor lo chocara. De acuerdo a un portal de noticias, el problema había sucedido en el malecón de Santo Domingo y por lo visto durante la discusión se detuvo el tránsito que circulaba por ese lugar. Anthony Peter de la Rosa Omega fue apresado el mes de marzo al protagonizar un incidente de la vía pública con un chofer del transporte público al que amenazó con arroba de fuego. Déjame en la caja de comentarios qué opinas. Adiós. 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 Adiós.